Hola, soy yo otra vez, Guido, y vengo a hablarles de papaya, de genes y de feedback. Hay una gente que me ha escrito, o ha escrito en muros de amigos, un poco molesta, o bastante molesta, porque este video, lo que quiere es lavar la cara a Monsanto, quiere ayudar a Monsanto, y no, la verdad, nada de eso. Las lechosas, las papayas que fueron quemadas hace 16 años en Venezuela, no pertenecían a Monsanto, ni a Singenta, ni a ninguna de estas compañías. Fueron desarrolladas por científicos de la Universidad de los Andes, científicos locales, para agricultores locales, tratando de insertar esta resistencia a las enfermedades virales en variedades locales de papaya. Entonces, esta gente, estos activistas, por muchas buenas intenciones que hayan tenido, lo que hicieron fue destruir en sus inicios un esfuerzo que pudo haber ayudado a miles de agricultores venezolanos, y quizás, con el tiempo, se hubiese expandido fuera de Venezuela. Quizás hubiese podido crear una compañía de semillas desarrolladas solamente en Sudamérica, para variedades sudamericanas, que no son las mismas, que están en otras partes del mundo, y fuera una fuente de ingresos para Venezuela, para la universidad, y ayudara a los agricultores de todo el continente a obtener mayores rendimientos, usando menos químicos y menos fertilizantes. Pero esto nunca pasó, porque estos activistas ahogaron estos esfuerzos con rumores y con mentiras. Y bueno, este documental lo que quiere es dar voz a los que nunca han tenido voz, a los científicos implicados, porque ellos nunca han podido explicar qué fue lo que pasó. Hace 16 años, los activistas fueron violentos, fueron groseros, mintieron, gritaron, gritaron a tal volumen que ahogaron completamente las voces de estos científicos. Y hoy, yo quiero que nosotros, 16 años después, seamos capaces de escuchar estas voces. Y bueno, queda a usted, a usted espectador, a usted lector, ver qué decide y a quién le da la razón. Pero yo creo que estas voces las tenemos que traer para actualizar este debate, y finalmente entender qué es lo que ha pasado. Muchísimas gracias.